El programa de verificación vehicular que opera la Coordinación General de Ecología ha registrado algunas modificaciones debido a los acuerdos tomados por los estados que integran la Comisión de la Megalópolis, en los que se encuentran Morelos, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. En entrevista, Alicho Macero López, director de Planeación y Evaluación de la CGE, señaló que actualmente la emisión de los hologramas se hace de acuerdo a los gases que emite la unidad motora y no como se venía haciendo en relación al año de adquisición. Esto fue emitir los hologramas 1, 0 y 2, no tomando en cuenta el modelo del vehículo, sino tomando en cuenta la emisión que tiene el vehículo. Ejemplo, un vehículo que tenga holograma 1 pero que su emisión pase en la verificación del holograma 0, automáticamente le van a imprimir su holograma 0. Chumacero López señaló que el proceso de emplacado ha derivado en un incremento del 10% en la verificación, por lo que trabajan en el equipamiento de las unidades ciudadanas de calidad ambiental. Ya están los software instalados, ya hicimos la modificación para que esto suceda y con eso damos cumplimiento a otro acuerdo más que se hizo con la CAME. Con mil coches más, ahorita tenemos más o menos el 10% de aumento en el parque vehicular que están verificando y que dicen regularízame porque mira yo ya traje mi placa nueva y yo era del Estado de México pero ahora soy de Tlaxcala y ya voy a verificar en Tlaxcala. La conversión de la verificación estática que se venía realizando en el Estado a un proceso dinámico se ha planeado completarse en 2015 para poder detectar la emisión de gases. Esto implica la instalación de nuevo equipo en los centros de verificación ahora UCAS donde se instala un dinamómetro que permite el registro y el monitoreo de un cuarto gas que es el NOX, el óxido de nitrógeno que es uno de los gases precursores del ozono y es un gas altamente de efecto invernadero. Hiciéramos la conversión, tenemos ya ahorita operando, tenemos tres centros ya con la conversión terminada, tenemos siete centros con la conversión instalada, ahorita nada más vamos a ir a hacer una revisión, un recorrido que estén los equipos debidamente instalados. Los operadores de los centros de verificación ya están en el proceso de cotización para poder equipar sus unidades con el proceso dinámico y acatar los acuerdos tomados por la CAME. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca. Gracias. 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 Gracias.